Idealizar la infancia es un mecanismo de defensa, hablando desde un punto de vista psicológico. La infancia, ninguna etapa de la vida yo creo que es ideal, todas tienen sus problemas, sus retos y sus cosas, cada una en su contexto. Nos sentimos tan desagradecidos a veces, nos sentimos tan culpables o nos da tanta vergüenza reconocer lo que haya podido estar mal, a veces ni siquiera lo sabemos, que la mente lo que hace es idealizarlo. Entonces de ahí se generan muchísimas creencias y narrativas que los niños tienen una vida maravillosa, que todo está bien, que no tienen problemas y esas son creencias que directamente nos desconectan de la realidad de todos los niños y niñas que por supuesto tienen problemas, por supuesto tienen dificultades, mucho más aún en un mundo en el que dependen exclusivamente de los adultos y los adultos no les vemos. Entonces creo que ese es el motivo.